Bueno, tenemos un reporte, pero bueno, pues ya serán las autoridades y las autoridades a las que corresponde la que esclarezcan el caso. No, no, no se trata de ellos, se trata de que nosotros como autoridad hagamos la parte que nos corresponda, pero desde luego que actuemos bien, que nuestra actuación siempre sea pegada respetando los derechos humanos de las personas. Eso es algo que siempre hemos promovido y no solamente lo hemos promovido, sino que tenemos la obligación de acatarlo, de respetarlo y de impulsarlo. Para ningún ciudadano, para ninguna persona, justamente pues los derechos son para las personas, el respeto a ellos y bueno, es una actividad permanente de todos los días. Es un trabajo constante, cotidiano y seguiremos trabajando en esa línea. Bueno, pues la capacitación siempre debe ser una capacitación permanente. Yo creo que el decir que es suficiente sería muy aventurado, si es insuficiente o insuficiente. Aquí lo más importante es que sea un trabajo cotidiano, que sea permanente y desde luego pues que haya indicadores, que haya indicadores donde efectivamente esta capacitación se está reflejando en que haya menores quejas, que haya menos denuncias. Y pues es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días, pero seguiremos trabajando en ello.